A ver si se pone... ¡Ay, sí! Bueno, voy a presentar entonces. Bueno, bienvenides una vez más a este humilde espacio que hemos denominado Gaia y Amigues, que por fin tenemos invitada, amiga. Buenos días, buenas tardes, mi querida amiga, la tía Rupaula. ¡Buenos días, Argentina! ¿Cómo lo está pasando hoy? Como si fuera que me está viendo, pero yo lo solo doy. Yo igual tengo ganas. Claro. Amiga, hoy sacamos la alfombra roja, tenemos manteles largos. Sí. En un episodio muy especial, tenemos a una invitada que viene del otro lado del charco. ¿Viene del otro lado del charco? ¿De lado? Viene de... viene de... viene de España, así que decidió conectarse con nosotros, que somos el Virreinato. El Virreinato. El Virreinato Rebelde. Una persona muy conocida en YouTube, en el ambiente drag. Así que, dale la bienvenida a nuestra invitada. Le damos una bienvenida muy cálida, muy argentina, como de costumbre, a la querida Parody Parody. Parody, un gusto. Igualmente, hay que ilusión. Bueno, hay que ilusión me hace escucharos a las dos, aunque bueno, por lo menos a Gaia ya la había escuchado alguna vez en sus vídeos, y que lo se puede escuchar yo también, por fin. Aunque bueno, la buena es porque creo que te escuchaba antes. Bueno, tenemos como... yo la verdad que no lo creo, porque yo la primera vez que vi un vídeo de Parody fue el de consejos para usar Grindr, que me saltó así como en una recomendación de YouTube, y ahí no pude parar. Ese vídeo que además fue de los primeros que subí, pero de los primeros creo que fue igual el quinto o el sexto vídeo que había subido en toda mi vida en YouTube. Y el resto es historia. Claro, yo recuerdo también haber visto ese vídeo, y creo que fue ese vídeo y estaba comenzando a resumir, o a... no sería resúmenes, sino empezando sus revisiones, ¿no recuerdo si era la temporada 10? O alguna... Claro. Es que además recuerdo que el vídeo de Agamer lo subí un poco, porque era una cosa que me apetecía subir de jiji jaja, de repente se viralizó un montón, yo ni siquiera me di cuenta de que se había viralizado, o sea, me di cuenta como dos o tres meses después, y dije, déjadmelo, ¿cuántas visitas tiene esto? Y ya, lo demás, pues hasta hoy. Es que es un vídeo que es muy acertado, o sea, acá está el cual, está el cual. Sí, Grindr es igual en todas partes del mundo. Sí, y envejeció bien el vídeo, ¿por qué no? Como que cambiaron las cosas. Aún hay gente que manda comentarios y se me preguntan, hay gente que se piensa que es un tutorial de internet, me preguntan, oye, ¿cómo se usa esta aplicación? ¿Cómo puedo saber, tío? No lo sé, no forma parte del servicio técnico de Grindr. Ojalá, porque bloqueaba todo el pari con el soporte. Bueno, hay como tantas cosas que hablar, tantas cosas que preguntar, que no sé por dónde empezar, pero acá mi amiga la que arrumo, Paula, hizo como un pequeño guión, porque ella me organiza la vía, porque yo no voy a gasto con la mía. Yo sí, la tarea. Parodi. Tengo unas preguntas, algunas son un poco obvias, y algunas ya las respondiste en tus vídeos, pero no me vienen ahora a la cabeza. El público se renueva. El público se renueva, y mi memoria me sigue fallando. Aparte, yo me repito en general, así que por una vez más te responda a algo, me lo voy a mostrar. Bueno, quisieras saber dos cosas. Primero, ¿a qué se debe el nombre que elegiste para esta etapa de tu vida, digamos la etapa más pública? ¿Y por qué decidiste elegir el tema de los moños como el símbolo de ese personaje? Pues es que realmente ninguna de las dos las elegí para YouTube, ya venían un poco conmigo. Los lacitos en el cuello los empecé a usar como con 16 años. Ahora tengo 31, o sea que llevo literalmente la mitad de mi vida usando lacitos en el cuello, porque se la vi una vez a un amigo mío y dije que era más guay. Y cuando empecé a estudiar moda, me enamoré de la moda de hombres del siglo XIX, y luego el periódico de lo que es el landismo como Starwile, Montesquieu, Tobili, toda esta gente, todos estos hombres que hacían de la estética una filosocial herida. Y llevar estos lacitos me hacía un poco... Yo me sentía un poco más vinculado a este mundo del siglo XIX. También me ha recordado un poco el tema de usar tantos colores a la estética del siglo XVIII, que me gustaba mucho, un poco un poco. Y el nombre también lo empecé a usar como con 18 años. Creo que fue, o con 17, fue un nombre que yo usaba ya en Facebook, allá en aquella época en que Facebook estaba de moda antes de que pasase a ser el geriátrico de las redes sociales. Y fue todo porque yo tengo un nombre muy largo, porque mi nombre es muy largo, yo tengo un apellido además compuesto, entonces es muy largo, y el último de todos es Parody. Y entonces cuando yo repito todo mi nombre, que es todo un verso entero, la gente solo se queda con el Parody. Ahí empezó la gente a llamarme así, Parody, Parody, y en algún punto, bueno en algún punto fue en concreto en un botellón, en casa de unos amigos, estábamos todos ya un poco empezando a beber y con el puntillo, un amigo no se acordaba de mi nombre, me llamaba de todas maneras posibles, Panoli, Parodia, no sé qué. Y al final, Parody se quedó como uno de los nombres, alguien me dijo, ah pues parece Parody, suena como bien y tal, y me comentó que lo podía usar como nombre en Facebook, y lo puse así, y ahí hasta hoy. Y cuando me iba a hacer el canal de YouTube, estuve barajando nombres, porque no sabía si usar este, que ya usaban todas las redes sociales, aunque en ese momento, creo que antes de empezar el canal, hubo una época en la que no usé ninguna red social, me salí de todas, y todas que tengo las borré, tardé como mucho en usar Instagram, y planteé otras opciones como Parody Poppins, porque me hacía como mucha gracia, pero sentía como más mío esto, y dije, pues mira, lo dejo así, y el lazo que es como lo que siempre uso, y todo el mundo me reconoce en la universidad por esto, y al final cuando grabas un vídeo, solo se me ve de pecho por arriba, y es una cosa como muy reconocible, pues la dejo ahí, y a ver qué tal funciona, y hasta hoy. La verdad, un colazo, porque si tiene como mucha clase el nombre, y en vez, claro, ahora entiendo, porque si tu nombre es tan largo, en vez de recitar las flosas emilanenses, directamente Parody, para nosotros sos el paraíso de la parodia. Claro, yo pensé que el nombre, el nombre venía de algo más, algo más profundo, pero me encanta esta historia. Me encantaría que estuviese en historia, pero no, y me encanta cuando la gente lo tergiversa y saca, me encanta, todas esas variaciones que salen me fascinan. Claro, para nosotros el paraíso de la parodia. Claro. Y algo que me gusta de tus vídeos, y que lo tomamos, es los nombres que utilizas para las reinas, en los resumeles que haces. Por ejemplo, el de Yuyubi, que es Yuyabeca, después de Ariel, se llama Ariel. Claro, pero nosotros le cambiamos igualmente. Porque Yuyubi, a partir de Drag Race versus, perdón, UK versus The World, es a su FIFO. Porque a nosotros la miramos igualmente. A su FIFO. A su FIFO. Sí, los subtítulos que lo ponía así, ¿verdad? Pues eso también es un poco a consecuencia de, a ver, yo cuando empecé a subir las reviews, el formato no era tan popular y costaba mucho encontrarlo en internet. Y había un canal que lo subía a YouTube bajo el nombre de la carrera drag perrupaula. Tal cual, lo que es el título traducido. Y yo lo veía así. Y a mí me hacía mucha gracia eso. Siempre me río un montón. Y dije, jolines, es que a modo de homenaje a este canal, que la sube, que sube los episodios de manera ilegal, que además no van súper poquito tiempo, voy a empezar a llamar el concurso así y a traducir todos los nombres de manera literal, como si puedan, a español. Y como la primera revista fue de Los Stars 3, a mí desde el principio la llamé Leche, por ejemplo, porque me parecía como el único nombre que se quería traducir. Lo que pasa es que hubo mucha gente que no entendía esa fina ironía de traducir los nombres literalmente. Y por eso ahora que lo hicieron, empiezo con RuPaul's Drag Race de la carrera drag perrupaula, para que la gente entienda que sé cómo se llama el concurso, porque una gran cantidad de comentarios que me llegaban era de, no se llama RuPaula, me llama RuPaul. Como, no me digas. Silencio. Claro, esto es mi video, yo te digo como yo quiera. Bueno, nosotros acá Leche, yo por lo menos le digo Lache, por el chiste de los Simpsons. ¿Qué chiste es ese? Que cuando Bart está en la escuela y dice, ay, ¿por qué tengo los huesos frágiles? Y siempre tomo, y ve que en vez de decir Milt, dicen Mal, yo digo A, Lache. Siempre tomo mucha Lache y de ahí me quedó ahí el chiste. Bueno, una referencia que yo no había, que yo no había entendido cuando estaba resumiendo una de las temporadas, eh, era a la, creo que la, la verdad no recuerdo en qué temporada, porque como que la temporada 12, 13 y 14, eh, me daban igual. Cuando traducías, cuando traducías, eh, el nombre y a Vieria le empezaste a llamar la arroba alba. Yo no entendía, pero ¿por qué la arroba alba? Pero ¿por qué la arroba alba? Tuve que volver a ver el resumen del primer episodio para entender qué era, por qué su maquillaje degeneraba eso. Sí, es que además cuando sé, a ver, yo creo que todos conocemos el mundo de los spoilers en Drag Race y yo pues siempre suelo echar un poco un ojo, sobre todo cuando se empieza a agarajar quién puede ser el cast. Y cuando siempre veía la foto de Angiria, es que tiene un maquillaje. Yo al principio pensaba que era fruto del retoque, que esa cara como tan de alguien era de retoque. Y me daba la sensación de que en cualquier momento te iba como a absorber el alma. Y entonces empecé a llamarla pues la arroba alba para mí en mi interior. Y al final lo interioricé tanto que terminé llamándola así, pues la arroba. Bueno, a mí me pasa con la foto de promoción de Angiria, que pareciera como que está retocada de tal manera que pareciera que le pusieron como la cabeza con Photoshop arriba del cuerpo. Tiene como una, hay algo raro ahí con la cabeza en relación al cuerpo. No sé si les parece lo mismo. Soy solamente yo. Pues a mí particularmente, la foto de promo, o sea, a ver, en general es que esa promo no me hace mucha gracia, es un poco rara. Pero sí es cierto que la pose que tiene, que estoy viendo aquí la foto, es un poco artificial. Y entre eso, el collar que lleva, parece que sí que da un poco la sensación de que tiene como la cabeza cortada y se la han puesto aparte. Pero bueno, en fin, hay tantas cosas que preguntar, tantas cosas que hablar. Pues preguntar, preguntar, no te preocupes. A mí me encanta responder preguntas, es una cosa que me fascina. ¿Puedes creer, Dragasa? Solamente he podido ver este episodio porque literalmente he estado en casa una hora para comer, luego he ido al médico y en los trayectos en los que iba al médico estaba aprovechando para verlo porque el resto de la semana la he pasado literalmente. He cerrado en casa o cosiendo o grabando o editando o trabajando en general y solamente he podido ver este último episodio. Sí, y agradecemos muchísimo eso porque sabemos que la pasas laburando, haciendo un montón de cosas. Yo que no tengo como la relevancia que vos tenés en redes y hago como videos cada dos semanas, me cuesta horrores llegar con el tiempo. Me imagino vos que cada semana sacas uno o dos videos. A ver, tengo la suerte de que hasta ahora todos los que tenía de All Stars 7 los tenía ya grabados todos hasta este último. Ahora ya me he quedado sin esa reserva y tengo que empezar a grabar este fin de semana todos los que pueda de All Stars 7 porque además son fáciles de grabar. Pero otros como por ejemplo los de Recias del Drag, pues naturalmente no tengo que esperar a que emitan el episodio. Y solo intentar grabar con el tiempo lo más ajustado posible para que no pase la euforia, especialmente en un formato tan pequeñito como Recias. Porque si no es un Drag Race la gente puede esperar un par de días, pero en esto como no lo ve tanta gente hay que cazar el interés lo antes posible. Bien, exactamente. Bueno, te cuento como para introducir a In, Dragasa en esta temporada tiene como un formato de escuela. Tenemos como los primeros episodios que son como 5 o 6 clases de diferentes disciplinas en relación al Drag. Y después vienen como otros episodios que son como el trabajo final. En esta ocasión el episodio que vos viste fue como la clase de indumentaria, como el pre-ball. Vamos a hablar como el ball de la temporada. Sí. Tuvimos 3 categorías, somos 6 participantes. A mí lo que más me ha gustado es que sea formato escuela. Es una cosa que yo siempre he creído que funcionaría muy bien el Drag y que puede ser muy útil. Para que lleven a Reinas que están empezando y la gente vea y entienda el proceso por el que pasa una Drag Race desde que nace hasta que va en conjunto su personaje. Porque parece que la gente asume que tú llegas un día y te maquillas y ya eres una sagitura de la vida. Y no, muchas reinas empiezan con un concepto que luego va evolucionando, cómo van definiendo su estética, cómo no cuentan con un cuerpo entre comillas hecho porque no hay un relleno, no tienen claro si usar el pecho sino usarlo. Porque muchos empiezan usándolo y al final lo van dejando, igual que el relleno, el corsé, los medios que hay para establecer un look. El maquillaje, me encanta, una cosa que me fascina es las reinas cuando empiezan a maquillarse y ya saben cómo hacerse cosas pero se ven un poquito crudo. Es una cosa que me fascina con las pelucas que la gente se piensa que tú te la compras ya peinada con esos grandes volúmenes y esos peinados tapos. Exacto. Y no, esa peluca se compra y luego otra persona te la tiene que peinar y el peinar no es para ti. No para ti. A mí todo eso es una cosa que me fascina. El mundo de las baby drags es una cosa que a mí particularmente me gusta muchísimo. Bien, y entonces, volviendo al concurso en el que yo participo, ¿qué viste? Volviendo a Gaia porque esto se trata de Gaia. Claro. Volviendo a Gaia y a Dragafa en general, lo que más me gusta es eso, la plataforma que es para mostrar lo que es la reina. Y en este episodio en concreto me ha gustado mucho, en general lo ha gustado todo. El concepto de estas tres pasarelas porque además demuestra mucho y muy bien cómo hay reinas que se tienen que apañar con menos recursos. Hay otras que han hecho un poquito más y han hecho una cosa un poquito más producida sin llegar a ser un espectáculo súper profesional. Y me ha gustado mucho la prueba final. Cuando quedan las dos teores, cómo tienen que idearse en un conjunto con ropa que está literalmente en un cesto. Porque eso es lo más realista que he visto jamás nunca en un concurso drag. Esas cosas pasan. Y Dios sabe que ese cesto de la herencia es posta porque no sé de dónde lo sacaron y tenía cosas que uno dice, por favor, quiero usar esto alguna vez. No sé de dónde venían esas prendas y estaban ahí. Pues es que eso es súper realista. De repente tengo que hacer un bolo, a veces ir en drag o un evento o lo que sea. No sé qué ponerme. Tengo que sacar la indumentaria de mi armario, del armario de la gente que está en el alrededor. Y combinar piezas con la intención de que por lo menos combinen o no queden muy mal. Pero es que así es como se empieza a en drag. Nadie empieza con un vestido de noche lleno de piedra. Claro, de hecho hay muchas. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho conseguir algunos recursos. Porque acá yo vivo en la parte más austral de Argentina, que es la provincia de Neuquén. Que geográficamente está a la mitad del país. Pero es como que es el interior del país y hay muchas cosas que no llegan. A mí me cuesta horrores conseguir más tickets. Que es lo más común para las dragas. Me cuesta horrores. Imagínate lo que es piedrería. Entonces, bueno, como que las propuestas que yo llevé y no pude como pulir allá. Son como, bueno, bastante austeras, digamos. De hecho, de los tres outfits, como que ninguno tenía como ese brillo, si se quisiese, de una drag. Sí, aunque tampoco es necesario. Es cierto que el brillo está más relacionado al mundo del drag. Pero también es cierto que fuera del formato drag race. Porque, a ver, es innegable que drag race vertebra hoy por hoy lo que es el drag en el blog global. El brillo tampoco es tan común. Yo me he dado cuenta de que hay muchas reinas que simplemente optan por algo más moda, más puramente editorial. Y ahí el brillo sí le puede dotar como del aire más drag, más artificial. Pero no quieren llevar eso. Y se esfuerzan un poco a ponerse brillo solamente para ocasiones donde amerita, como por ejemplo en este caso, un drapeis un concurso. Entonces, yo estoy muy a favor de todo este tipo de estéticas. Que siendo drag, no tendrán que seguir todos los estándares, uno por uno, de lo que se supone que se espera de esa tica draconiana. Draconiana, bueno, esa palabra tiene que hablar. La referencia a los dragones, pero bueno. A los dragones. ¿Y quién fue la que más te gustó después de Gaia? Pues mira, después de Gaia, no me acuerdo, porque es que no he conseguido memorizar los nombres, podéis matarme por ello. Que llevo tres propuestas que cada una de su padre y su madre, y el amateur jugador se lo dice, que le da un ocho, pero que se salta la regla de que tiene que ser una preta versátil. Creo que no me acuerdo. Es que se llevaba... Sí, justo, magnífica. La magnífica. Lo ha hecho muy bien, en general, en todas las pasarelas, pero sí es cierto que se pierde un poco la gracia de llevar una prenda y poder extrapolarla en todos los conjuntos. Y luego Gaia me ha hecho mucha gracia porque sí que lo ha hecho, pero la prenda le ha funcionado mucho mejor, ha habido un poco más de coherencia, de cohesión. Y luego también, ¿Lisita cómo se llama? La primera que ha salido, la que usaba el conozco de Freddie Mercury. ¿Lisita? Lisita, sí, sí. Lisita. Ella también me ha gustado el primer y último conjunto, pero el jurado le ha comentado, y creo que de una manera muy acertada, que el segundo, que es el tema de la legacia, no deja de ser el perlo con un par de ligas. Entonces, ahí estoy un poco de acuerdo en que podría haber aprovechado un poquito más esa base, porque creo que esta referencia a Freddie Mercury está haciendo bastante bien. Para el conjunto de Ama de Casa creo que es un piez, una referencia muy inteligente, muy bien usada, pero para los de Elegante podría haber usado el mismo conjunto, que ha sido un poco más que nada, que algún tipo de tocado, o incluso haberle dado el punto cómico y haber salido con, a ver, esto ya es un poco tirando de presupuesto, pero con una aspiradora de menos cubierta entera de... 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 De purpurina, sí. Y puedes hacértela en cartón, por ejemplo, que también es un trabajo enorme, o una escoba llena de brillos, no sé, algo así, para decir, sigo siendo el mismo concepto, pero llevado al mundo de la elegancia. Que no hace falta entender siempre este concepto como de la manera más pura y más sofisticada, elegante, bien vestida, estilo clásico, no. Hay muchas maneras de entender esto, que es la gracia de estos concursos, que tenéis como libertad para darle la vuelta y retorcer el concepto que os ofrecen para interpretarlo como queráis. Claro, a mí me encantó, de hecho, una vez que yo vi las fotos, ahora, digamos, como a casi un año de distancia, es como decir, estaba bueno el concepto, pero lo que pasa es que también le jugó mucho en contra de haberse quedado dormida. Entonces fue como, también fue como un cúmulo de cosas. Pero de hecho, para mí, que yo se lo dije a mis hermanas en el grupo que tenemos, que la que más calzó en la última categoría fue ella. Porque de hecho nosotros nos habían dado que era una categoría como para un tipo como un taller mecánico. Y después nos cambiaron, nos hicieron agatadas, nos hicieron pinturería. Por eso la mayoría no calzó en la última categoría. Pero da la casualidad que la propuesta de Pellita quedó hermosa a mi entender. Sí, y además a mí me parece muy creativa porque lleva como este pello corporal en las axilas y en el pecho. Y aunque no creo que sea intencional, como parece un poco un mecánico, lo lleva como pintado como con manos llenas de grasa. Y me hace gracia como este aire, que además también es muy versátil, de que es pelo... Bueno, que no es pelo, sino que son masas de pintura o de grasa, pero que pueden llegar como a molar pelo. Que me parece muy creativo. Y aunque creo que no es intencional, y ella directamente quería pintarse pelo tal cual. Me parece que ha dado como un gilito y un punto muy interesante a su última propuesta. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, las notas se dieron, el recuperatorio también se llevó a cabo. Y ahora nosotros vamos a tener como nuestro Ball de la temporada. Así que como en 3 o 4 semanas, si mal no recuerdo, se viene el final y tenemos que presentar de nuevo 3 categorías. Así que ahí yo te aconsejo que lo veas, porque va a haber tanto colapso en ese episodio. No te quiero spoilear nada, pero si bien estuvo escándalo, en ese más todavía. Hay un par de reinas que mueren, otras que hay un par de miembros del cuerpo. Hay algo, pasa mucho con las corporalidades. Uy, es un tema muy delicado, especialmente en el mundo del drag. Sí, pero en el hecho de que hay una categoría especial que te invita como a imaginar mucho con el cuerpo y todo, y como que va a ser interesante. Interesante no como algo, digamos, mal o controversial, sino como interesante de, ay mira qué lindo, para ver. Ay, yo quiero verlo. Realmente es un último gusto a mí, y además agradezco enormemente que sean solamente 40 minutos, porque no sé qué les ha pasado a los hermanos del drag, que de repente todos tienen que durar una hora y a veces se hace excesivamente largo. Especialmente la madurada, que tiene muchísimo relleno, y al final para mostrar una pasarela no necesitas en tu tiempo. Exactamente. Bueno, acá mi amiga La Tierra Rupaola nos tiene unas preguntas súper interesantes, que yo también coincido para preguntártelas. Yo te mandé en el DM, cuando nos estuvimos comunicando, por si había algún tema que vos no quisieras hablar, porque sé que en un momento te afectó mucho algunas críticas hacia tus diseños. No, pero si quieres preguntar, preguntar. O sea, es un tema que en su momento me afectó, pero del que no me siento mal hablando. Claro, yo de cualquier cosa lo edito, digo, lo saco, pero igual no es tan grande la pregunta. Y de última, corregime vos, Tierra Rupaola, si formulamos bien la pregunta como vos querías. Vos hiciste muchos looks para reinas de Drag Race España, que a mí parecer, yo que no entiendo nada de moda, yo los disfruté muchísimo. Me gustó mucho, por ejemplo, las propuestas de Arantxa, que yo sé que trabajaste ahí con ella. Si mal no recuerdo también de Killer Queen, que yo la adoro, es mi favorita. Pero bueno, sé que por ahí te afectó un poco las críticas, mucho el odio de internet, no sé si por ahí querés hablar de eso. A mí me encantaría escucharlo, si vos no te apetece, digamos, el problema. Además, me gustaría en un futuro hacer un video al respecto y explicar un poco lo que se siente en estas situaciones, porque no he sido el único diseñador que ha recibido críticas salvajes por parte de la audiencia. Y además, me he dado cuenta de que muchas veces no depende de tu trabajo en sí, sino de la reina en la que vistes y qué calado tenga entre la audiencia. Porque por ejemplo, en esta segunda temporada, David Moss, que para mí es uno de los diseñadores más potentes, especialmente enfocados. Aunque no hace moda para tracks de manera literal, su vestuario encaja muy bien en este mundo y en otras estéticas. Y creo que son diseñadores muy potentes y muy versátiles, ha recibido muchas críticas por su trabajo, por haber trabajado con Diamante Mary Brown. Y creo que ha sido críticas en muchas ocasiones que no meritaban, no tenían... Y Diamante Mary Brown, podremos decir cualquier cosa de Diamante Mary Brown, pero que fue y vio cosas hermosas, lo hizo. Y como que de repente... Sí, como que parece que de repente todas supiéramos de moda y la verdad que yo no sé qué hacer un botón. Yo más de decirte, che mira, me gustó, no me gustó, yo lo hubiese hecho otro color, o sea... Nada más que eso, parece que ahora todos sabemos de moda. Opinar no está mal. No hay ninguna... O sea, no hay... Nadie te puede evitar, nadie te puede impedir opinar. Lo que no procede es insultar, demeritar y faltar. Claro. Una cosa es decir, a mí no me ha gustado mucho este conjunto de Diamante, o creo que Diamante tendría que haber estado en este episodio porque creo que se lo merecía. Y otra cosa es... Incluso en la opinión hay como cierto espacio para hacer memes de un conjunto, como por ejemplo las voces de Lala Ri, que no sé, el acento de que todo el mundo hizo mofa, pero dentro de ese mundo meme había como cierto respeto porque había como intención de hacer reír, no intención de herir a la reina. Yo voy a presentar un look peor que el de Lala Ri. En Dragan. Ya es un mérito eso, hay que reconocerlo. Claro. Pero seguí, seguí. Sí. Bueno, yo quisiera saber... Dime. Perdona que te interrumpa, pero tengo que hablar porque si no estoy muy mueble en este episodio. Yo quisiera saber, ¿cómo es ahora tu visión al realizar tus reviews de los episodios? Ahora que ya participaste en la parte creativa de los looks, ¿cambió en algo tu visión al ver ahora otro formato? Naturalmente adquiere una dimensión completamente nueva. Especialmente porque yo tuve la fortuna barra desgracia de trabajar en unas circunstancias muy precarias con Arantxa. Arantxa tenía un problema, por supuesto, muy grave y a mí que la gente critique el traficio de Arantxa no me parece... O sea, no es que me duela porque lo entiendo y, de hecho, durante mucho tiempo, antes de la emisión del concurso, yo lo hablaba con gente cercana que sabía que esto iba a ocurrir porque el trabajo que hicimos no era bueno, pero yo aprendí mucho y también hay una cosa que la gente no entiende y tampoco tienen por qué saberlo al final, y es que cuando tienes un límite tan grande de presupuesto, lo puedes suplir si tienes tiempo. Pero en este caso teníamos un límite de presupuesto y de tiempo. Entonces, nuestro objetivo muchas veces no era ni siquiera hacer un buen look, era hacer esto, hacer esto. Era que Arantxa, por lo menos, tuviese algo, aunque fuese malísimo o que fuese horroroso, para sacar a la pasarela. Que no llegase el punto en el que Arantxa, literalmente, no tuviese nada con lo que salir y tuviese algo en el momento, o salir incluso desnuda porque no tenía nada. Ahora es cierto que también en ese momento no sabíamos cómo van a estar las reinas allí, si van a tener algún momento para cocer, para prepararse algo. En el caso de España, las reinas están todas juntas en una casa rural, donde se graba el concurso, no sé cómo en Estados Unidos, que estaba en alguna zona en una habitación, y quizá en ese momento podríamos haber pensado que no ha salido eso. Oye, pues si no, si puedes llevar algo, pides ayuda a alguna de tus compañeras, o que te pides de algo, o que te pides de montar algo. Pero en ese momento, como no sabíamos nada, no sabíamos si el formato iba a funcionar, no sabíamos cómo hacer, no sabíamos cómo hacer, no sabíamos dar un giro que no hubiese habido en otra franquicia, nuestro objetivo era completar todas las pasarelas. Y si nos daba tiempo, mejorar aquellas que tuviésemos con los medios que tuviésemos. Lo que pasa es que no hubo. Entonces, naturalmente, todo este trabajo te abre una perspectiva nueva de cara a hacer reviews, porque ahora sí que sabes el trabajo que tiene drag. Y aún así, tampoco es lo mismo, porque en Estados Unidos hay otra industria en torno al drag, Drag Race lleva ya 14 años, 15 con este, lleva 8 All Stars con el año que viene, 7, y el que ya está grabado, el 8. Hay diseñadores de la zona patada y salen diseñadores de drag a punta pala, en todos los estados. Peinadores de peluca, gente que te lleva con el maquillaje. Hay una industria que realmente genera un beneficio económico para el drag. Hay buenos sueldos. Incluso en Reino Unido también paga muy bien a las reinas, especialmente cuando tu caché sube gracias a Drag Race. Existe la cultura de las propinas. En España todo eso no existe. Hay otros temas de dinero que la producción de Drag Race España tiene en cuenta a la hora de establecer las pasarelas, porque lo he hablado con ellos ya que han comentado, que intentan que no sean cosas que resulten muy caras de producir. Y es otra manera completamente diferente de entender el drag y de entender el concurso. Y es una cosa que a veces veo que no van a la par. Veo en Estados Unidos y en España en concreto que la sociedad y el drag va mucho más adelantado que el formato en sí. Y también veo que la gente que está ahí dentro del formato no es consciente de esto o es consciente y lo estoy jugando, pues simplemente no saben cómo equilibrar esta disidencia entre el drag, lo que es el mundo drag real y lo que es Drag Race. Pero sí, evidentemente, ya para acotar, haber trabajado para varias reinas en diferentes grados, ha abierto mucho mi mente y mi forma de entender el concurso de cara a Navar Reviews, evidentemente. Sí, la verdad que a uno me encantaría presentar un montón de propuestas, conceptos muy hermosos, pero el presupuesto siempre es como que te termina ahí jodiendo un poco. De hecho, a mí me pasó que el último look que pude presentar para Dragasa fue el de Santa de Bota. Es muy simple, muy simple y palidece con las propuestas de mis compañeras, de mis hermanas, pero no tenía tiempo y yo no tenía recursos económicos, pero sí es cierto que pasa. No, y el tiempo también es importante porque muchas veces un look lo vas probando y de repente se te ocurre oye, podríamos añadir esto, podríamos poner esto, podríamos cambiar este portal y eso en Drag Race no da tiempo que ocurra. E incluso se te puede ocurrir una idea que con el tiempo madura y termina en otra cosa. De repente quieres hacer un look, se me ocurre azul y un día te encuentras con una referencia de un tipo de piedra azul que tiene un veteado que te encanta y se te ocurre que puedes usar ese veteado a modo de estampado para crear un volumen o lo que sea y eso se te ocurre porque has tenido tiempo para ello. Pero en Drag Race eso no ocurre. Entonces las reinas juegan muy a comprar el look y al final pues recurrimos a lo que pasa siempre. Para que la gente pueda hacer un trabajo decente tienes que recurrir no solamente a diseñador sino a varios, diversificar el trabajo para que todos puedan hacer un buen trabajo con menos luz. Porque no es igual ocuparse de 10 conjuntos, ocuparse de 3, que aún así sigue siendo mucho para tan poco tiempo, pero le puedes dedicar más tiempo, más labor, más pensar en el concepto y aún así también depende mucho del diseñador. Hay algunos que planean algo, lo diseñan tal cual, pero a mí por eso particularmente me gusta contar con la opinión de las reinas. Porque creo que en su trabajo se tienen que sentir cómodas ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las reinas no saben lo que quieren o quieren algo que en su cabeza suena maravillosamente pero que es una mierda pincha de un palo, porque eso me pasa muchas veces. Que quieren algo que para ella suena espectacular y eso te a veces funciona. Yo a pesar de que suena muy descabellado, pero muchas veces es como me estás pidiendo algo que simplemente es feo, que ni siquiera pega contigo y cuando te lo veas igual te gusta en el momento, pero dentro de un par de semanas cuando lo vas a ver vas a pensar qué cojones he llevado. Entonces ahí está un poco también que cuando nosotros diseñadores tenemos que saber gestionar estas cosas, ceder un poco, porque al fin y al cabo es un trabajo. A mí había una temporada de Black Race, hubo un look en concreto, no diré cual, que lo diseñé y lo planeé de una manera completamente diferente a cómo salió en la pasarela. Y es un look que además cuando verás dos fotos de cómo salió, de cómo es, no tienen absolutamente nada que ver. Y es un solo cambio que hizo la reina, además un poco sin consultarme antes, en el conjunto. El problema no es de que el resultado me guste más o menos, podría haber sido genial, podría haber sido peor. No voy a comentar cómo fue tampoco, no quiero dar ninguna pista, pero es más que es un trabajo que ya no es mío. Y que al final la reina me va a etiquetar a mí en redes sociales, es como me estoy haciendo responsable de un trabajo que no es mío. Es como si tú, si Picasso cuelga un cuadro, alguien le pega un brochazo encima y le atribuyen esa obra a Picasso. Oye, que puede ser un resultado espectacular, pero es que no es un trabajo de Picasso, porque lo están vinculando con una cosa que no es suya. Y si es una cosa espectacular, aún puede jugar a tu favor, pero si es una cosa que es fea, o que simplemente no te representa lo absoluto, estás jugando en tu contra, en tu contra a nivel profesional, además. Claro, bueno, a mí me pasa exactamente con Killer, que yo tengo como, o por lo menos yo veo, que tengo como una fisionomía muy parecida a la de Killer. Entonces como que me encantó, me sentí súper identificado a la hora de ver como Reina, específicamente ella, que presentarán cosas hermosas, que digo, bueno, yo también, digamos, puedo. O sea, no tengo que como que cambiar tanto, digo, porque se puede. Digo, uno está acostumbrado como a que si no tenés el cuerpo normativo no podés hacer drag, que sabemos que se valora más, aparte. Y como y poder verme reflejada ahí en la pantalla con las propuestas de Killer, a mí me encantó eso. Eso pasa mucho. La idea de que, bueno, es una idea que además el programa como que se enterra mucho en afianzar, y me repatía muchísimo, que es el tema de que la moda es exclusiva de gente delgada. No puedes ser una persona glamurosa ni bien vestida si no eres una persona con un cuerpo normativo, seas hombre o mujer. Si tienes, en el caso de las mujeres, ahora con el movimiento curvy, es cierto que se acentúa un poquito más el tema de que puedes tener algo más de cadena y más de pecho, pero siempre bajo un mismo estándar de una figura muy voluptuosa, muy sensual, siendo prácticamente sexual, como muy proporcionada, pero no hay referentes de gente gorda, y uso la palabra gorda porque creo que hay que dejar de usarla como un insulto, ser gordo es como ser flaco, que sean iconos de la moda. No hay ni gordos ni gordos. Sobre todo gordos, ahora mismo no se me ocurre a ninguna persona que sea un hombre o gordo, que sea un icono de la moda. Siempre piensas en, además siempre piensas en gente que es como muy anodina vestida, viéndose en Gigi Hadid, por ejemplo, que de repente siempre hay algún estúpido en Twitter que sube una foto de Gigi Hadid con unos vaqueros de lefties, y una camiseta de H&M blanca, y dice, guau, qué lookazo lleva Gigi Hadid. No, no lleva un lookazo. Lo que pasa es que está buenísima y cualquier cosa que se ponga, que muestre su cuerpo, va a hacer que no te ponga dura. Ya está, no escribí un lookazo. Claro, es la pregunta de, ¿le queda bien o sí? O sea, ¿es un buen outfit o solamente flaco? Sí, y pasa también al contrario, que de repente hay una reina que es gorda y lleva un look súper interesante. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué campeyes! Me encanta cómo lleva esto a la exageración. ¡Uy, mi perro! Y... 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 Bueno, para ver si se calma que se pone un poco en el perro como se pone en la tabla, así sentido. Bueno, que en ese momento no es tanto el... no, a ver, ¿cómo lo explico? En ese momento te vas a pensar, ¿realmente esta reina está teniendo una intención camp y cómica? ¿O simplemente es un look estéticamente muy potente pero como no es delgada te impide verlo como algo de moda? Porque estás acostumbrado que la moda está relacionada a la delgadera. Pasa por eso una misma vez con... con Yurika que ha llevado grandísimos looks. Yo siempre recuerdo uno en concreto de pata del gallo de la temporada 11 creo que fue. Porque no fue en la 10 y fue en la 11 un look de... no, en la 10, perdón. No, en la... estuve en la 9 y en la 10. La temporada 10 un look de pata del gallo que fue espectacular y seguramente si eso le hubiese llevado una Violet Chatsky, una Miss Fame, una plastic Chiara, la gente le hubiese hecho la ola y hubiese dicho que era un look espectacular. Pero ha pasado bastante desapercibido. Exactamente. La tía Rupaula, ¿tenés alguna otra pregunta para resumar a la mesa redonda? Bueno, a mí me interesaría saber acerca de todo ese periodo que tuviste como... esta rivalidad con los fanáticos del drag en las redes. Que fueron, por lo que yo recuerdo, fueron dos grandes momentos diferentes pero que por lo visto te afectaron mucho. Uno, fue cuando empezaste a hacer tus revisiones de la Mastraga y que por un malentendido acerca de un tweet en el que saliste a defender a Johnny Carmona sin conocer todo el contexto, se empezó a llegar un odio que se pasó un poco de la raya, que ya ha llegado a unos límites muy exagerados. Quiero puntualizar, porque en el caso de Johnny Carmona fue culpa mía, porque yo sí que conocía un poco el contexto, pero algún tipo esto, porque tampoco lo quiero excusar de ninguna manera, pero lo que yo había aprendido al respecto de esa situación en concreto estaba mal. O sea, la lección que yo tenía aprendida por mi experiencia y por cómo había tratado ese tema con gente que me había propuesto algo parecido, estaba mal. Quiero decir, lo voy a dejar, voy a hablar del tema aquí sin miedo, es una cosa que no me gusta comentar mucho, sobre todo por respeto a Johnny, pero bueno, la cosa fue que Johnny Carmona se ha dado una polémica de las tantas que ha tenido en la Mastraga y alguien sacó un video donde está hablando con otra persona sobre algunos fetiches y él comenta que tiene como fetiche el tocar a alguien cuando está dormido. Y llega a decir que la persona que está con él, ni siquiera es Johnny, llega a decir que la persona está como un poco embriagada y tal, como que me da más morbo. Yo en este momento, claro, es que no lo pienso y es grave también para mí, pero yo nunca he estado en esa situación. A mí sinceramente es algo que no me da morbo y yo cuando me emborracho estaré pasándolo bien. Y lo último en lo que pienso es en hombres en general, pero sí es cierto que yo había recibido varias propuestas o varias intenciones de gente que me habían dicho, me apetece esto, a mí me pone esto, el tocar a alguien cuando está dormido. ¿A ti te importaría que yo lo hiciese y tal, no sé qué? Y claro, como yo tampoco soy una persona especialmente sexual ni dentro de este circuito de sexo, me lo tomo con mucha calma y demás. Y solo, cuando me suelen decir esas cosas, no solo aceptar, como nunca suelo tener sexo, pues dije, oye, pues no sé. Supongo que si yo digo que si a ti te gusta y estoy dormido, pues tampoco lo veo grave. Entonces, un poco asumí que había como cierto consenso. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente me dijo, es que si una persona está dormida, no hay consenso al final. Porque tú puedes haber dicho, sí, si tú tocame cuando has dormido, pero es que resulta que puede ser que ese día hayas dormido mal o lo que sea y estés ahí como enorme vela, te estoy tocando y no te está haciendo ninguna gracia. Entonces, yo defendí a Johnny un poco por la experiencia que yo había tenido, la que asumía que se puede tener un control de la situación cuando realmente no, no hay un control de la situación cuando tú estás dormido de tal. Busqué un poco de información al respecto y ahí había como un poco artículos así como diferentes opiniones, gente que ya estaba como a favor, gente que lo consideraba abuso sexual. Y yo, particularmente, pues dije, mira, no me meto más en este tema. Mejor, ya está, reconozco mi error. Puedo dar las disculpas que creo que toca pedir porque ni tenía que haber metido en el tema ni tenía que haber investigado más. Pero claro, la información que ya había recibido de manera involuntaria, pues por mi experiencia con gente, es que sí que se puede llevar a un consenso, pero también me lo habían ofrecido y dije, bueno, supongo que si yo accedo, hay este consenso y la gente pues ahí a costillo, que realmente no. Cuando te has dormido, pues no hay un consenso. Y esto está yo. Al parecer la gente sacó capturas de esto y hay gente malintencionada. Por un lado entiendo que si yo digo eso y hay gente que se decepcione porque estoy haciendo algo mal y que entiendo que al final no todo el mundo tiene por qué saber que yo me puedo equivocar, ni todo el mundo tiene que saber ni experiencia ni por qué pienso una cosa, que muchas veces es pues porque te lo han enseñado mal o lo que sea. Entonces entiendo que hubiese gente así, pero la cosa escaló y hubo gente que amenazó con temas graves, incluso, bueno, desde cancelarme, que es un poco, porque no pasa nada a todo el mundo, hasta llegar a decirme que iban a llamar a mi trabajo, porque en ese momento yo trabajaba además para otra persona, iban a llamar a mi trabajo y que le iban a comentar todo de cara a que me estás en el trabajo y tal. Y eso me pareció una cosa muy grave, me sentí muy violentado y fue como, es que ahora mismo no me siento seguro, porque una cosa es exponerse y otra cosa es exponerse al punto de que la gente esté amenazándome con eso y además pregonando que yo apoyo la cultura de la violación cuando nada más lejos es la realidad. Simplemente yo estaba equivocado, no sabía que estaba equivocado porque en mi percepción de las cosas pues había entendido que se podía acontecer este tipo de procesos bajo mutuo acuerdo y no fue hasta que me explicó, no, esto no es así, que yo dije, ah, pues mira, justamente la razón. Pero fue un poco eso, que lo quiero aclarar porque aunque no es el tema del que más me gusta hablar, más que nada por respeto a Joni, creo que para pedir disculpas sobre una cosa y para demostrar que has aprendido pues hay que mencionar también de dónde procede el problema. Claro, exactamente. Igual, a mí me parece como que es muy delicado todo el tema de esto de la cancelación, de sacar de contexto algunas cosas, porque en definitiva, digamos, cuando tenemos que tomar acciones concretas no se toman, se toma como un espectáculo del hecho. A mí me pasa, qué sé yo, a mí, yo se lo digo siempre a la Tierra o Paula, el Yuri Lamas no se vuelve, digo, como de, hay un montón de cosas que son súper reprochables y que cuando se tienen que explicar, se explican mal, porque por ejemplo, yo te entiendo que 14 reinas estén obligadas en medio de una afirmación a gritar Yuri Lamas, porque en el vaivén de todo el trajín de la grabación y de la presión y qué sé yo, que es indudable, lo digas, digamos, o sea, porque bueno, te llegó el momento. Pero después, como no decirle, che, mira, me pasó esto, o sea, tuvimos que hacerlo, no nos dimos cuenta. No, pero terminan dando argumentos que nada que ver. Sí, a ver, es que todos cometemos errores y todos decimos comentarios que o se pueden leer mal, incluso, sobre todo en Twitter, tweets que redactas y te ha quedado redactado de una manera un poco rara y se pueden malinterpretar o que te voy a decir una cosa, o incluso, ¿cuál es que me pasó a mí?, que tú piensas que una cosa está bien, porque has asumido que está bien por tu situación particular, hasta que alguien te dice, oye, no, es que esto no está bien por esto, por esto y por esto. La primera razón que vamos a tener todos, casi siempre, es defendernos, y eso creo que a todos nos pasa. O sea, todo cuando es una acusación, alguna cosa tan grave, tu primera razón siempre es alterna defensiva, y eso a veces empeora y enfoca aún más las cosas. Yo procedía a borrar los tweets y tal, pero tampoco me pareció correcto dejarlo ahí y pedir las disculpas correspondientes. Pero también es cierto que a veces juzgamos muy severamente a gente que comete un error o que tiene una opinión equivocada, o incluso una opinión que es inaceptable o que parece inaceptable, o que interpretamos que ha dicho una cosa que es inaceptable cuando tiene un recorrido que demuestra todo lo contrario. También creo que yo soy muy de la opinión de que el perdón es una cosa que se pide porque alguien te lo tiene que dar. Entonces, a ver, hay circunstancias a las que si tú, por ejemplo, has tenido un comportamiento racista en el pasado, te tiene que perdonar la parte afectada, la gente racializada. En este caso en concreto, como yo nota que a nadie en particular, yo asumo que tengo que recibir un perdón un poco general, de la gente que se pudo sentir ofendida, o si no un perdón, ¿vale? Confiamos en que he aprendido, y entiendo que la gente, no quiero olvidar esto. Pero, no sé, creo que es un tema muy delicado, y tampoco creo que sea una cosa que haya que sacar a la luz cada aquel tiempo y tal, porque tampoco me amerita que se haga siempre ahí, para tenerlo ahí. Pero, no sé hablar mucho de ello, porque tampoco creo que haya que remover la mierda, pero si me preguntan, creo que es un momento de empezar a atajar el tema directamente y decir, mira, pasó esto, por esto, por esto, me equivoqué en esto, lo hice mal, la razón es porque yo pensaba eso en ese momento, y bueno, pues a partir de ese momento, a partir de ese acto en concreto, o gracias a ese acto en concreto, yo aprendí que estas cosas no se pueden hacer bajo ninguna circunstancia, y que esto está mal por esto, por esto, por esto. Yo no sabía, porque mi experiencia, lamentablemente, me había llevado a pensar que era correcto. Bueno, sucedió todo este tema de esta cancelación, que es como que, se invitó también un poco a hablar de ciertos temas. Me dimitió a hablar de la mastraga, literalmente. Me dimitió a hablar de la mastraga, literalmente. Me dimitió a hablar de la mastraga, literalmente. Y luego también tuviste todo un tema que no fue más una cancelación, si no fue un poco más, digamos, recibir un poco más de odio en las redes, por tu participación en Drag Race, o en algunos de estos formatos. Ajá. Y el tema, mi pregunta sería es, eso es como que lo que aprendiste, ahora es como que te sentís limitado, o te da cierto temor, no sé si temor, o te da una especie de cancela para hablar acerca de ciertos temas, es como que... Me gustaría decirte que no, pero inconscientemente sí. Pero no solamente es todo esto que ha ocurrido, es básicamente un poco una mezcla de todo. Limita mucho el hecho de hablar el mismo idioma que las personas a las que estás criticando. Eso es un limitante que desde el minuto uno, con la mastraga, que fue el primer formato en el que yo reseñé o hablé de reinas que hablaban el mismo idioma, sentí que era un limitante, porque cuando hablas de los Estados Unidos, pues prácticamente ninguna habla español, y sinceramente con tal cantidad de gente que habla del formato en Estados Unidos, raramente van a ir a parar al de la petarda irrelevante de España, que de repente le ha dado por hablar de tu conjunto. Pero, con la mastraga, de hecho, con todo este tema de Drag Race, ocurrió que se juntaron como dos frentes, es la gente, que de alguna manera se sentía decepcionada, porque esperaban un trabajo excelso por mi parte, debido a mi trayectoria con las reviews, y se encontraron pues con la cruda realidad, y la gente que estaba muy enfadada porque pensaba que yo con Drag Race España estaba siendo mucho más benevolente que con otras franquicias, y hubo como una mezcla que todo se juntó y fue un poco complicada de gestionar. Respecto a lo de que yo fue un poco más o menos blandito con las de España, es posible porque no deja de ser una primera temporada, no deja de ser gente a la que yo conozco y con la que no puedo evitar tener un sesgo personal, a pesar de que lo intentas aparcar, pero por ejemplo cuando las de Pupi Poison y lleva un look flojo, pues igual con otra diría hace lo que es feo, pero con Pupi sí que podía decir, este look no es tan correcto. Al fin y al cabo, Pupi es un icono en España, Pupi sé que veía a mi re Dios, me daba como un cierto reparo hacerle daño. Entonces tenía que decir lo mismo, de manera que pensando en que esta reina podía verlo, lo interpretarse de una manera constructiva. Y lo mismo me pasaba con la más draga, la única diferencia es que con la más draga la gente no lo percibía así, porque estaban más encantadas con el formato porque eran sus reinas. En España me pasó justo lo contrario, la más draga. Cuando empecé a hacer reviews, la gente de España me decía, no estás siendo como siempre, estás bajando mucho el tono, y con España me pasó al revés. La gente de Latinoamérica me decía, no estás siendo como siempre, estás bajando mucho el tono. Las últimas reviews me sentaba y decía, no, quiero grabar, no quiero. O sea, es que quiero dejar el formato y quiero mandar toda la mierda. Pero también sentía que es una cosa que me gusta mucho hacer, que ya me había rendido con la más draga una vez y no quería volver a rendirme con otros reviews, y menos con una cosa que había esperado durante tanto tiempo y que no dejaba de ser parte de una fantasia cumplida, aunque bueno, lo que en principio iba a ser, hoy es para que fuese un sueño, empezaba a convertirse un poco en una pesadilla. Claro, esto, yo me voy a poner acá un poco cerebral y muy estudiada. Esto ya se, o sea, la sociología lo estudió. No es lo mismo si vos tenés contacto con la persona o el grupo social que alguien que está a la distancia. Digamos, ya se estudió esto, una vez que lo decimos, ay, no, lo digo yo porque, no, o sea, no está estudiado. Funciona así, es así como lo estás diciendo. Un comentario malo pesa mucho más que mil buenos. Eso es cierto. Yo recuerdo, yo todos los comentarios que se me han grabado a fuego, que creo que son tres en total, son comentarios malos, porque fueron comentarios que atacaron cosas que a mí me dolieron. Porque al fin y al cabo, los comentarios, bueno, es un poco quizá hacer decirlo, todos vienen a decir lo mismo. Pues que te apoyan, que te encuentro tu trabajo, cosas que agradeces, evidentemente, que siempre, siempre bien leer. Pero los comentarios malos generalmente suelen atacar a cosas muy concretas. Y hay veces en las que atacan cosas que sabes que tienen razón y que a veces es un ataque gratuito y que no aporta nada, pero tienes razón. Y te duele, y eso te queda grave. Por ejemplo, me pasó con un chico, que si me da cuenta, porque además ni siquiera estaba suscrito en mi canal y no veía mis vídeos, o sea, es que no entiendo por qué, me comentó que, primero que me tenía que compro... Que con lo que yo ganaba en YouTube, me daba para comprar un micrófono de buena calidad. Y es como, con lo que me ganaba... ¡Me lo dices todo el tiempo! Yo me compro un micrófono de buena calidad y será peor que el micrófono de corbata que tengo. No, mentira. La gente piensa que en YouTube uno gana en dinero y nosotros con gan... Bueno, nosotros encima, pero calla, hasta ahora ganó un peso. No, mentira. Sí, sí, sí. Hoy me fijé y tengo 30 pesos argentinos, que vienen siendo como 0,05 euros. No sé. Pues aquí en España, es que cuando el chico me dijo eso, es como literalmente, yo genero como... Creo que fue como una review de Gran Reyes la temporada 10 o por ahí, porque fue una de más antigua. Yo pensé, pues es que yo genero 5 euros, 5 dólares por vídeo, o sea. Es que no me da ni... O sea, no, no me da. Y para empezar, ¿quién cojo eres tú para meterte en mis finanzas? Es que igual ganas en mil euros, se me apetece a gastármelo, yo qué sé, en Yacht. Es la magia de YouTube, o sea, que YouTube te vendrá fantasía y digo, oh, cómo hacer videos. O sea, esa es la gracia. Sí, y si no te gusta algo, no lo ves, punto. O sea, igual que tienes la capacidad de comentar un vídeo soltándote dar esa cantidad de mierda, tienes la capacidad... Cosa que dudo a veces, de mucha gente, de simplemente no ver ese vídeo. Así que bueno, en fin, eso ha sido todo por esta ocasión. ¿No sabes lo que nos vas a levantar en el evento, querida Marodi? Veremos. Que la gente piensa que soy como súper famoso o algo así, es como... A mí, Riera, no soy... Más famosa que nosotros, sí. Claro. Y si hay algo que nosotros aprendimos a hacer, colgarnos de gente que es un poco más famosa que nosotros. Claro. Así es como que proliferas a la vida. Claro. Aparte, te tenemos cierto aprecio, porque siempre nos vemos en las redes, siempre consumimos el contenido. Nos encanta tu opinión. A mí eso me ha gustado mucho, lo de ver a gente en redes y decir, sobre todo con la tía Rupaola, que es que yo sé que he traído en redes desde hace eones. En Instagram y en Twitter. Es como, esta gente a la que siempre ves y que siempre están ahí, que nunca tienen conversaciones en privado, pero que hay una conexión. Entonces, me pasa muchísimo. Y con Gaia también me empezó a pasar, y más a partir de que empezó a subir reviews. Y me los crucé además, sin saber que eran de Gaia, me los crucé y me los ponía uno detrás de otro, uno detrás de otro. ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! Y luego no funciona. Pero más me acuerdo que empezó a escuchar y digo, ¡ay, qué graciosa es! Que dice cosas como yo, lo de las pasivas. Y digo, ¡ay, qué graciosa es! Que justo coincide, y qué maja, que también pienso como yo. O sea, es que en mi cabeza en ningún momento pensé que podía haber una información. No lo pensé. Y no sé, de repente, pues, tener como contactos más cercanos, como que es como muy guay. Dios los cría y el drag nos amontona. Sí. Y con esa frase cerramos el podcast. Muchísimas, muchísimas gracias, querida Parody Paradise, el paraíso de la parodia. Muchísimas gracias a la tía Rufaula, mi vida como siempre, que desde el 2014 está bancándome. Ah, sí, 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 muchas gracias. Agradecida, pero no mucho. Claro. Porque ella me quiere, pero hasta por ahí no vas. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Yo soy Gaia, siganme en mis redes sociales. Sigan también a mi amiga la tía Rufaula, como la tía Rufaula en todas sus redes. Y a Parody Paradise me van y las siguen si es que no las siguen en sus redes, que son... Pues Parody Paradise en todas partes, soy así de original. Y yo soy Gaia la Drag Queen, a no confundir con Gaia la Resumidora. Esto ha sido todo por esta ocasión. Yo soy Gaia y les mando un beso.